Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Usted tiene que presentarse a Dios delante del Señor y no el día venidero sino todos los días presentarse delante de Dios Santo y agradable a Dios, que agrade usted a Dios, a su nombre Ahora, ¿cómo lo hace? No se conforme a este siglo Dice la palabra, no se conforme a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Ah, un momento, es que ahí está el asunto Es que resulta que si yo soy cristiano y no me he dejado transformar por el Señor Estoy frito, estoy mal Allí estoy perdiendo el año Porque la idea es que yo tengo que ser cristiano pero transformado, un cristiano transformado No un cristiano de paquete No un cristiano hay de nombre No un cristiano de etiqueta ¿Cuánto lo están entendiendo? No hay un cristiano hermano disfrazado No, tengo que ser un cristiano donde de verdad haya habido una transformación o exista una transformación en mi vida Ahora, esa transformación, esa transformación la hace Dios por medio de la renovación de vuestro entendimiento ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Cómo el Señor hace esa transformación? Por medio de una renovación de vuestro entendimiento Quiere decir que el Señor viene y le resetea a usted su cerebro Así como un computador usted lo resetea y le pone un disco duro nuevo ¿Aló? Ya le pone un software nuevo ¿Aló? Entonces usted se renueva, se renovó Se renovó vuestro entendimiento Y cuando se renueva su entendimiento Mi amado hermano Usted ya ve las cosas a la manera de Dios Y no a la manera del mundo Ni a la manera del hombre Ni a la manera del diablo Ni nada por el estilo Sino que usted ve a la manera de Dios las cosas Luego cuando me vienen a hacer mal por mal Cuando me vienen a hacer daño Yo ya no voy a ver como el mundo ve No voy a contestar como el mundo contesta No voy a actuar como el mundo actúa Sino que voy a actuar a la manera de Dios ¿Por qué? Porque se renovó mi entendimiento A su nombre A su nombre Ahora ¿Qué es lo que pasa cuando se renueva mi entendimiento? Cuando se renueva mi entendimiento Yo actúo a la manera de Dios Y al actuar a la manera de Dios Voy a entender Cuál es la buena voluntad de Dios Que es agradable ¿Qué dice allí? Que es agradable y perfecta O sea para que comprobéis Cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Luego cuando yo me dejo transformar por el Señor Mediante la renovación de mi entendimiento Yo voy a comprobar Voy a poder comprobar Con mi propia vida Voy a poder comprobar Cuál es la buena voluntad de Dios Que es agradable y perfecta para mi vida Voy a entender más a Dios En otras palabras Y voy a recibir más de Dios Ahora bien Para que todo esto ocurra Hay un agente Hay un agente Espiritual Que viene a hacer este trabajo en su vida Y ese agente especial Se llama el Espíritu Santo El Espíritu Santo de Dios Por eso si usted no le da lugar Al Espíritu Santo de Dios en su vida Va a ser muy difícil Usted va a entender toda esta teoría Y la va a poner en práctica Le va a quedar fácil Cuando usted esté lleno del Espíritu Santo Ahora le quiero decir algo ¿Quiere que le diga algo? Le voy a decir algo para que lo entienda No es para que se desanime Sino para que lo entienda Dios va a permitir Que existan ese tipo de personas Molestas, ruidosas, fastidiosas Y que le hagan daño a usted Lo va a permitir Dios Porque Dios quiere moldear su carácter ¿Aló? ¿Aló? ¿Dónde se conoce? ¿Dónde se conoce? Aleluya A su nombre ¿Dónde se conoce? El aroma De la papeletica esa de té O de tizana ¿Dónde se conoce? Échale en agua con hielo A ver qué pasa Pero échale en agua hirviendo Y verá Que sale el olor Ah, esta es de hierbabuena Ah, esta es de apio Ah, esta es de albahaca Porque uno conoce los olores de todas hierbas ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuando la echan en agua qué? Caliente Así que cuando la cosa se pone caliente Es que se da cuenta Qué aroma sale de usted ¿Aló? Cuando el asunto se pone caliente Cuando la mujer se levanta Llena de ira A botar babasa Ahí es donde se da cuenta Se calentó la plaza Ahí es donde usted se da cuenta Qué salió de usted Como varón de esa casa ¿Aló? ¿Aló? Si salió el aroma de Cristo O salió por ahí El aroma de un demonio ¿Aló? Porque si sale el aroma de Cristo Usted no le va a jugar a lo mismo Usted no va a hacer lo mismo Usted va a hacer bien Por mal Usted va a pagar bien Usted va a hacer lo bueno Cuando le están haciendo lo malo ¿Cuánto lo están entendiendo? Ese es el aroma de quién De Cristo A su nombre A su nombre ¿Aló? Y va a ser fácil hacerlo Si usted está lleno del Espíritu Santo Porque ese es el aroma del Señor El Espíritu de Dios es amor Se llama Espíritu de paz Todos los nombres que recibe El Espíritu Santo Espíritu de paz Espíritu de amor Espíritu de Cristo Espíritu Santo ¿Aló? Todos esos nombres Porque son atributos Que tiene el Espíritu Santo Y que llena tu vida A su nombre Por eso dice la palabra Que el fruto Del Espíritu Es amor Paz Paciencia Venididad Bondad Fe Malsedumbre Y contra tales cosas No hay que No hay ley Y ese es el fruto Que debe tener un cristiano A su nombre Ahora Si usted permite Que el Espíritu de Dios Llegue a su vida Y si usted es un buscador De la presencia Del Espíritu de Dios Y usted está En las prácticas espirituales En las cosas espirituales Y permite que el Espíritu de Dios Se mueva en su vida A usted le va a ser fácil Perdonar A usted le va a ser fácil Amar A usted le va a ser fácil Hacer mal Perdón Hacer bien Al que te hace mal A usted le va a quedar fácil Orar Por el que te ha hecho daño A usted le va a quedar fácil Desear el bien Al que mal te ha hecho Al que te ha ultrajado A usted le va a quedar fácil Doblar rodilla Y pedir bendición Para el que te ha maldecido A usted le va a quedar fácil Casi que va a ser Una respuesta natural Ya en su vida ¿Cuánto lo están entendiendo? Así como para el demoniado Una respuesta natural Es hacer mal Es golpear Cuando lo golpean Es maldecir Cuando lo maldicen Es natural Para ellos Va a ser natural Para usted Ya bendecir Cuando te maldicen Va a ser natural Para ti Hacer bien Cuando te han hecho mal A su nombre A su nombre ¿Por qué? Porque está el Espíritu De Dios en tu vida Por eso Insisto tanto En que un cristiano Debe de tener De tener Una comunión Muy, muy Íntima Con el Espíritu Santo Y no Por allá Cada ocho días Que viene a la iglesia No Todos los días 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 Esa comunión Con el Espíritu Ese crecimiento Continuo Con el Espíritu Santo Ese crecimiento Esa vida Creciendo Creciendo En el Espíritu Eso le va a dar A usted Siempre argumentos Para que usted Entienda las cosas A la manera de Dios Y actúe A la manera de Dios A su nombre A su nombre Entonces Cada día Se va renovando Su entendimiento Y cada día Usted va entendiendo Más las cosas De Dios Y las cosas Del Espíritu Las va entendiendo Más y más Y va a ser Un convencido De las cosas De Dios De tal forma Que usted va a orar Fácil Ya a usted No le va a quedar Difícil Bendecir al que Lo maldijo Ya no le va a quedar Difícil Orar Y pedir Cosas buenas Para el que Le ha hecho daño Ya a usted No le va a quedar Difícil hacer eso Por el contrario Le va a ser muy fácil Por eso le digo Esta parte primera De esta enseñanza Que leímos En el Evangelio De Mateo Donde dice Bendecir a los que Otros maldicen Orar por los que Los ultrajan Hacer el bien A los que Te han hecho daño Todo eso Es muy difícil Hacerlo Como se dice Secos Secos Vacíos Del Espíritu Santo Muy difícil Un cristiano Ahí Que parece Un chamizo No tiene No tiene el poder De Dios No tiene la presencia Del Espíritu Santo De Dios En su vida Es muy difícil Esta palabra Es dura Dura Y si no Trate usted Trate usted Coger un inconverso Y evangelizarlo Con este versículo A ver si puede Es un versículo Que no le recomiendo Que lo tome Para evangelizar A otro Aló Venga 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 usted Si alguien Te pega En la cara Ponga la otra Aló Esos versículos No se los recomiendo Que lo use Para evangelizar Aló Son versículos Muy doctrinales Para la iglesia Y que tienen Que ser muy explicados Muy llenos De la gloria De Dios Para que usted Lo entienda Cuanto lo está Entendiendo Y para que usted Entienda Cómo es que lo va a hacer Que tenemos Que llegar A ese estado Si Pero primero Tenemos que tener Por unos pasos Por eso Este no es un versículo Evangelístico Es un versículo Eclesial Aló Que se explica Al convertido A su nombre A su nombre Para que usted Entienda Que a qué altura Espiritual Tiene que llegar Pero para llegar A esta altura Vuelvo y le repito Usted necesita La presencia Del Espíritu Santo Si usted no le da lugar Al Espíritu Santo De Dios Ustedes pueden pasar 15, 20 años Y eso es lo que vemos Mucho Muy corrientemente Vemos cristianos De 15, 20, 30 años Todavía odiando Al papá Odiando a la mamá Cristianos Odiando al hijo A la hermana Al hermano Al tío Al sobrino Al primo Odiándose entre sí Y es que yo no puedo Olvidar lo que me hizo Y yo recuerdo Cuando tenía 6 años Y yo recuerdo Cuando tenía 7 Y cuando los oye uno Uy hermano De la abundancia Del corazón Sale Habla la boca Uno ve lo que sale De ese corazón Y es que yo Yo me acuerdo Todavía Y es que me parece Como si fuera hoy Y es que No, no, no Hay que perdonar Sí, sí, sí Yo perdono Pero no olvido No, hay que Sí, sí Yo me lo trago Pero no me lo masco Entonces uno Ya se da cuenta Que allí en ese corazón No hay nada Aló Aló Llevan 10 y 15 años En la vida cristiana Y llevan años En la vida cristiana Y todavía están hermano Con una herida En su corazón allí No, pero yo lo voy a ver No, pero yo lo tengo que ver ¿Qué tengo que ver? Dígalo No, yo sí lo tengo que ver Convertido y bendecido Y caminando con el Señor Y levantando sus manos Delante de Dios Gloria al Señor Jesús A su nombre A su nombre A su nombre Hay poder en Cristo Jesús Escúchalo Y uno se da cuenta Que tan espiritual está siendo Cuando uno siente todo esto Allí hay una medida Hay una medida Escúchalo Allí hay una medida Escúchalo bien Y se lo digo Y se lo estoy predicando Hoy aquí Porque yo he sido Tallado En estas lides Yo he sido bien talladito Escúchalo bien No estoy diciendo De la barriga No, no Estoy diciendo Tallado espiritualmente A mí el Señor Me ha cogido Me ha puesto Unos esmeriles Horribles hermano Muchas veces Escúchalo bien Así de ese tamaño Escúchalo bien Si yo me pongo A contarle en detalle Hermano Cuántos se han levantado Hermano Nada más Ahí tuve un caso De un vecino De la finca Cuando En el campamento cristiano Y el hombre Un buen día Me quitó el camino Para entrar a la finca Así de sencillo No entra Imagínese usted ¿Qué pone a hacer? Y usted es cristiano ¿Y usted qué hace? No, no entra Y yo tenía que entrar Tenía un campamento De jóvenes Y no entra Este camino es mío Y listo Y usted no lo usa más Imagínese usted A doblar rodillas A orar A aclamar al Señor Señor bendice a ese hombre Bendícelo Padre Que se convierta Y yo oraba Y esa era mi oración Y Dios lo sabe Que estoy diciendo Nunca pedí Nada contra ese hombre Señor vuelve los pedazos No Señor dale una plaga Bien horrible Póngale una llaga No, 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 no Dios sabe que estoy hablando La verdad Dios sabe Dios está aquí hermano Nunca doble rodillas Para pedirle Señor póngale una llaga Señor acábalo No, no, no Yo he oído que Esa es oración De muchos cristianos No Señor Que se convierta Este hombre Yo en las oraciones Lo veía en una iglesia Levantando las manos Y glorificando al Señor La única forma Así fue Y vino el Señor Y me dio No me abrió el camino Me entregó toda la finca Nuevamente Y le tocó salir de allá Para la gloria de Dios Aleluya Alaba al Señor Que él vive Y nunca 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 Dios sabe que nunca Me alegré de verlo En la desgracia Porque está en la desgracia Nunca Ni con ánimo revanchista Ni mucho menos Inclusive que el día Que fui a recibir la finca No quise ni ir yo Poré al Señor Y mandé a otro Para que no Hubiera ningún inconveniente Otro hubiera sido Hubiera ido Bueno Que hubo Se va Ya es hora No Ahorita si te veo Mira como saliste Arruinado En desgracia Nunca Porque lo que yo deseo Para otro Me viene a mí Aló Aló A su nombre Solo lo único Que cuando llego allá Digo Señor Gracias Porque se siente una paz Aquí tranquilo Ya no está este vecino Pero tú sabes Lo que vas a hacer con él Pero aquí estamos En bendición Así es Así es Y uno se deja engañar Del diablo hermano Y comienza a proferir Las peores maldiciones Para una persona Y no se da cuenta Que se está maldiciéndose Uno mismo Porque lo que usted lance Con su boca Le va a regresar Lo que usted lance Le va a regresar Porque yo insisto Tanto en la iglesia Y a los hermanos Hermano ganemos almas Hermano prediquemos Hermano traigamos invitados A la iglesia Porque cuando usted Gana un alma Cuando usted invita A una persona A la iglesia Usted está deseándole El bien a esa persona Y cuando usted desea El bien para esa persona A usted le va a llegar El bien De lo que el hombre Siembre Cosecha Si los hermanos Se dieran cuenta De la bendición Tan grande Que su pastor Quiere proferir En la iglesia Cuando le dice Hermano Invitemos personas Hermano Gane almas Hermano Ore por los demás Traiga personas Sin conversa Personas que están sufriendo Personas que están pasando Momentos difíciles Aún cristianos Que están pasando Momentos duros Invítelos Tráigalos Para que los bendiga El Señor Lo que yo les estoy diciendo Con eso Es mi amado hermano Usted Quiere bendición Para otros Y le va a llegar A usted Porque cuando yo Estoy pensando En predicarle A alguien En invitarlo A la iglesia En traerlo En predicarle En hablarle Me convierto En un padre espiritual Y lo que yo estoy viendo Para esa persona Son bendiciones A su nombre A su nombre Y cuando yo deseo Bendiciones para alguien Me vienen a mí Ahora No se le olvide Que todo esto Lo da El Espíritu Santo Todo esto Lo da la presencia De Dios En su vida Y Dios Viene a morar En usted Y viene a morar En mí A través Del Espíritu Santo De Dios A través De su Santo Espíritu Por eso Dele cabida Al Espíritu De Dios Para que el Espíritu De Dios Le enseñe a amar Le enseñe a perdonar Le enseñe a soportar Y le enseñe a vivir Una vida Llena De benignidades Para que usted Sea benigno Con los demás Y usted sea Una bendición Aquí en la tierra A su nombre A su nombre A su nombre Que bueno Que usted aprenda A ser una persona De bendición Que usted le diga Espíritu de Dios Hazme un instrumento De bendición Yo quiero ser Un instrumento De bendición Yo quiero ser Un instrumento De bendición A su nombre A su nombre Dígaselo al Señor Acostúmbrese a orar De esa forma Señor yo quiero ser Un instrumento De bendición Y no se le haga Nada raro Que cuando el Señor Le diga eso a usted A usted se le levanten Dos o tres personas Que eran muy amigas Y usted se da cuenta Que lo estaban traicionando Y que estaban haciendo Una cantidad de cosas Contra usted No se le haga nada raro Pero no se sienta Que está mal Diga gracias Señor Porque si te pedí Que quiero ser Un instrumento De bendición Ahora me estás poniendo Las personas propias Para ser de bendición Y nadie más propio Para uno ser de bendición Que aquel Que te hace daño Que aquel Que te hace mal Aló A su nombre A su nombre Si hay una persona Apropiada En la tierra Para usted Ensayarse Como persona De bendición Y si hay una persona Apropiada Para poder ensayarse Y entrenarse usted Si es una persona De bendición O no Esa persona Es su enemigo Aló Aló Esa persona Es su enemigo A su nombre A su nombre A su nombre Mire A mí me ha tocado Personas que me han hecho Daño Y mal Me ha tocado Ir Y he ido Con amor Y he ido Con devoción A las clínicas A orar por ellos Y a pedir Que los bendiga El Señor Y a perdonarles Y sabe como he salido Yo de esa clínica Bendecido Gozoso Porque he dicho Dios me llevaste Me llevaste Para hacer un instrumento De bendición Y días después Esa persona Que la estaban declarando Casi muerta Sale de allí Sana para la gloria Del Señor Es una bendición Alaba al Señor Que él vive A su nombre Y cuando sale sano No se ponga a decir Ay Señor Yo pensé Que te lo ibas A llevar No Señor gracias Dios mío Hiciste tu obra A su nombre Escuche bien esto hermano Seamos Inteligentes En las cosas espirituales Dios lo ha puesto A usted Para hacer de bendición Punto ¿Qué soy? Un instrumento De bendición ¿Qué es usted? Un instrumento De bendición Punto El día que usted Se meta eso en la cabeza Dios lo va a bendecir A su nombre A su nombre A su nombre Entonces cuando yo digo Señor yo quiero ser Un instrumento De bendición ¿Quién es el elemento Fundamental? Espiritualmente Escuche bien esto ¿Quién es el elemento El elemento fundamental Que debe de estar En la vida De una persona Para que sea Instrumento De bendición El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que sabe hacer todo Como es Que sabe hacer todo A la manera de Dios Entonces cuando usted Está pidiéndole al Señor Que usted tiene Quiere ser un instrumento De bendición Pues le está pidiendo Lléname de tu espíritu Le está pidiendo Tácitamente Lléname de tu espíritu Quiero ser lleno De tu gloria ¿Por qué? Porque esa es De la única forma Que yo puedo ser Un instrumento De bendición Si en mí habita Un demonio Puedo ser Un instrumento De bendición ¿No? Lo que va a ser Es un problema Para los demás ¿Aló? ¿Aló? Si en una persona Habitan demonios ¿Qué instrumento De bendición va a ser? Lo que ese es Un problema Ese va a ir Hace un favor A uno Pero después viene A ver Cómo se lo saca ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuántos lo están Entendiendo? ¿Cuántos lo están Entendiendo? ¿No es que así Es el mundano? El mundano va Y le lleva Una remesa A una familia Pobre Y después está viendo Cómo le quita La mujer al pobre El mundano Hace un favor Pero con Muchos intereses ¿Aló? ¿Aló? Pero el cristiano No puede ser así Porque el cristiano No tiene demonios El cristiano Tiene el Espíritu Santo Y mientras más Lleno sea usted De la gloria de Dios Más lo va a usar El Señor Para ser un instrumento De bendición Y termino diciendo Dios quiere probarte Como un instrumento De bendición Con personas fastidiosas Con personas Calumniadoras Con personas chismosas Con personas Que te hacen la guerra Con personas Que te hacen daño Allí es donde Te tienes que probar Si eres un instrumento De bendición Alaba al Señor Que Él vive Aleluya Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448-9003 445-8436 Mira Cuatro 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 Camero Gracias.